Hola Carlos, buenas noches. Vamos con las tintas bastante cargadas y no quiero yo meterte en un follón, Alfredo, sabes que te tengo un cariño tremendo, un cariño, un respeto y una admiración absoluta, si no te quiero meter en un follón, pero ¿qué opinión o qué sensación tienes después de lo que hemos visto? O sea, yo lo que he contado es mi experiencia personal, lo que he contado es lo que nosotros íbamos teniendo conocimiento directamente de fuentes policiales, ¿Marlaska no lo sabía o Marlaska estaba mintiendo porque quería utilizarlo políticamente y ya está? Yo, Carlos, el lunes dije que condenaba la agresión, pero a mí, con 33 años de policía, dije que había cosas que me chirriaban, sin saber simplemente lo que hayáis publicado en los medios de comunicación. Cuando me entero puntualmente que al grupo de policía judicial de centro se va a sumar el grupo de delitos anti-odio de la Brigada Provincial de Información, es decir, casi 30 policías para investigar el hecho, y te cuentan lo que tú acabas de resumir perfectamente, ya digo que aquí hay algo que huele mal. Y como tú dices, mira, con un caso tan mediático, yo, Alfredo Perdiguero, no me creo al ministro que no sea capaz, que no haya levantado el teléfono o que alguien no haya informado al respecto lo que hay. Cuando el comisario jefe de la Comisaría de Centro, que fue el que acompañó a la víctima a su domicilio para recogerla para último testimonio, y el que hizo el interrogatorio, personalmente está implicado. ¿Realmente alguien piensa que no es así? Pues mira, yo, te repito, lo que voy a decir, no me lo creo. Pero es que es más, Carlos, a todo lo que tú añades, a todo lo que tú has dicho y resumido, fue policía científica el mismo lunes. No encontró ni un indicio de sangre, de resto orgánico, de nada dentro de ese portal. El mismo lunes, ni la vecina del Bajo ni la vecina del Primero oyeron nada al respecto de lo que había. Y el mismo lunes ya fue cuando dijimos que, uy, cuidadito con lo que está diciendo, y los compañeros de Policía Judicial levantaron alarma diciendo, vamos a ver, aquí esto no nos... Ni las horas, ni los testimonios, ni el momento en el cual denuncia a presión de su pareja, no llama a la policía en ningún caso. Es decir, tantas cosas hay sangrantes que a mí me daba grima, ya digo, como con mi antigüedad en el cuerpo, como para que a un ministro de interior, con toda la cúpula que tiene y con la obligación que tenemos de informarle por parte de los jefes, no lo hubiesen informado en lo que había al respecto, Carlos. Simplemente como cuestión profesional, ¿tú conoces a algún policía que pudiese actuar de una forma tan escasamente profesional? Es decir, teniendo la investigación abierta, vamos a ponernos en el caso de que cuando hace esta última entrevista, yo estoy contigo, no me lo creo, porque conozco perfectamente cuál era el dispositivo que había montado de información permanente, por lo tanto, no me lo creo. Es más, yo parto de la base de que cuando los periodistas publicamos algo, tenemos un 10 o un 15% de la información real, el resto quien la tiene es quien está al frente de esa operación, es decir, este señor, Marlaska, ¿vale? Y nosotros habíamos publicado ya antes del momento en el que él concede esta entrevista, el mismo miércoles a las 11, 11 y cuarto, ya habíamos publicado en el periódico Noquey Diario que las cámaras no habían detectado absolutamente nada. Te lanzo la pregunta, no directamente con esto, sino sobre el principio de cautela. ¿Debía el señor Grande Marlaska mantener una cautela teniendo en cuenta todo lo que le estaba diciendo la policía desde el mismo domingo por la noche o, desde luego, desde el lunes y, por supuestísimo, desde el martes por la noche? ¿Debería haberse callado y no haber utilizado esto políticamente? Te lo voy a decir claramente, Carlos. Nosotros siempre en esas investigaciones tan delicadas pedimos prudencia. Prudencia que trasladamos a todos los medios y a nuestros mandos, evidentemente, mucho más todavía, porque nunca sabes por dónde va a salir el tema. Y en este caso la prudencia era mucho más al ser un hecho tan mediático. Pero no es que las cámaras que tú dices solamente se le graba a él circulando por la calle. Ni las cámaras del metro siquiera vieron a un grupo de gente entrando y saliendo con este sentido. Por tanto, la prudencia que no hemos tenido nosotros... Yo sí que dije antes de ayer, el miércoles, me parece que dije que debería pedirnos perdón el señor Grande Marlaska, ministro de Interior, al echarnos la culpa de que no habían informado adecuadamente. Mire, señor ministro de Interior, le diré, agradezca la profesionalidad de los policías, agradezca la profesionalidad de los compañeros, porque en tan breve espacio de tiempo han conseguido que esa persona se desmorone y cuente la realidad. Porque le aseguro que si no estaríamos durante muchos días con una película montada y atacando a lo que hay. Es más, Carlos, te diré, el último informe que salió mundial dice que España es el sexto país más seguro para el colectivo LGTBI. Si ves la página de interior, dice que no es tanto el repunte de agresiones homófobas, como el ministro decía. Por tanto, ¿se preocupa más cuando hay tres violaciones por día más que una agresión a un señor que luego es mentira y mantiene la mentira? Por favor, Carlos, ¿sabes que te he dicho muchas veces que me indigna tremendamente que el ministerio de Interior no nos defienda de según qué acusaciones o qué calumnes injurias nos vierten? Pero, por favor, que tenga un poco más de dignidad y respeta la profesionalidad de los compañeros a la hora de desmontar en tres días una mentira tan gorda que tanto se hinchó que ahora no ha sido capaces de desinflarla. Por tanto, seriedad y, en este caso, una vez más, prudencia que no tuvo el ministro de Interior. Alfredo, una última pregunta de lo que ocurre, de hecho, justo después de lo que estamos observando, de esa entrevista realizada en el canal 24 horas. Llega la hora de comer, posteriormente, en el siguiente testimonio que da el falso denunciante se derrumba y admite ya que la denuncia era falsa. En ese momento, a mí, lo que me cuentan es que la policía pide cautela de nuevo porque dice, tenemos una primera versión que es falsa según el nuevo testimonio de este señor, tenemos una nueva versión. Por favor, que nadie diga nada porque tenemos que confirmarlo porque también podría haber sido falso y quería la policía tener tiempo para confirmar si efectivamente había dos personas en esa sesión de Sadomaso que efectivamente había sido consentido, que podía haber sido fruto de una relación pactada, etcétera, etcétera, y que acepta el falso denunciante de lo anterior, acepta efectivamente que le graben la palabra en cuestión en el glúteo. Y en ese momento, a mí lo que me cuentan es que ni corto ni perezoso, Marlaska decide filtrarlo. ¿Por qué? Porque había convocado una manifestación esa misma tarde y había cargos del Partido Socialista y de Podemos que iban a acudir. Y el objetivo prioritario era parar inmediatamente el ridículo espantoso que estaban haciendo. Y si a esa manifestación acudían cargos, resulta que se quedaban pillados y atrapados en la versión falsa todos los cargos que hubiesen ido. Y de nuevo rompe la confianza con los policías y decide burlar esa confidencialidad y soltar la historia inmediatamente sin que le diese tiempo a la policía a confirmar si la segunda versión era cierta. Totalmente de acuerdo contigo y totalmente verás lo que está diciendo Carlos. Es más, los compañeros han hecho un atestado paralelo al de la investigación de la agresión, es decir, a la denuncia de la agresión consentida, porque fue consentida por este señor, por esta persona, hicieron un atestado paralelo en el cual, evidentemente, cogían todos los testimonios, las 30 declaraciones, incluso las dos, de un exnovio, en el cual decía que le gusta esta persona, a la que le gusta que por desgracia le zurren, no entiendo este tipo de personas, pero bueno, y recogía igualmente, bueno, pues que había sido una agresión y se le imputaba por el 456 y el 457 del Código Penal una falsa denuncia. Pero es que fíjate, Carlos, los compañeros ahora mismo están un poco remisos porque si ves algunos medios echan la culpa a la policía por no calificar el delito. Si nosotros no calificamos... La policía nunca puede calificar el delito. La calificación del delito está fuera de las funciones policiales. Correcto. Es decir, nosotros mandamos un atestado en el cual ponemos lo que puede ser, pero en este caso no ponemos nada y lo dejamos a criterio del juez y el fiscal. Dicen algunas fuentes que el atestado va a ser devuelto a la policía para que lo califique. Fíjate qué tontería tú acabas de resumirlo perfectamente. Nosotros simplemente ponemos en conocimiento un juzgado, unos hechos delictivos, y ahora el juez es el que tiene que entender qué artículo o qué delito comete o no comete. Otra cosa es que, y te digo que yo he detenido por falsa denuncia en comisaría, por robo con violencia, no queramos, ante la contundencia del hecho y la policía que ha habido del hecho, no queramos hacer tal, porque sabes que algunas voces críticas de fiscalía dicen que no podemos ejecutar mientras no se haya iniciado el proceso procesal, paga la redundancia, y por tanto no lo han hecho. Pero a esta mano del juez, y el juez tiene que imputar un delito por falsa denuncia. Y mira, Carlos, si la primera pena que iba a ser para los ocho posibles agresores, la primera pena fuese al que denuncia falsamente, desde luego las denuncias falsas en este país no existirían. Alfredo, un abrazo muy fuerte y cuídate. Gracias, igualmente, un abrazo muy fuerte, Carlos. Buenas noches. ¿Os acordáis de lo que dice...